Con trabajo y decisión, hemos logrado acciones históricas. Hoy contamos con un festival grande y digno de nuestra ciudad. Con la segunda edición del Festival de la Cantera, reunimos a más de 450 mil personas con 60 actividades culturales, artesanales, artísticas y deportivas. Además de apoyar a productores locales y nuestros artesanos canteros. Hoy, San Luis es mejor. Segundo informe de resultados, Ayuntamiento de San Luis Potosí. Gracias por ver el video.